Y este es el club de las mujeres engañadas Estaba yo casada, vivía enamorada Hasta que descubrí que siempre me engañaba Con dos de mis vecinas de noche se encontraba Gustaba de mi hermana y también de mi cuñada Más tenía escondidas una novia embarazada Y el sueño que tenía, por eso no alcanzaba Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Yo soy del club Pobrecita de mujeres engañadas Pobrecita de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Yo soy del club de mujeres engañadas Pobrecita de mí, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de ella, no creo más en nada Ella es del club de mujeres engañadas Pobrecita de mujeres engañadas